Hola chicos y chicas, en este video hablaremos de la serie tan comentada en este último tiempo y nos referimos al juego del calamar, pues dentro de la gran producción siempre hay errores y el juego del calamar no fue la excepción, es por eso que aquí en Fansiede te mostraremos tres errores que Netflix dejó pasar en la que se considera la serie del momento, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campana de notificación para que seas una de las primeras personas en comentar y ver mi video y un saludo de parte de Fansiede a Jimmy, Naceli de la Cruz y Tete Lucero. Nadie puede negar que el juego del calamar es la super serie del momento de Netflix, tras tu estreno no ha salido del top 10 de los principales países y los rostros de sus actores, hasta ahora muy famosos pero en Corea del Sur y Asia, ahora son conocidos en todo el mundo, pero como toda gran producción, el juego del calamar no está exenta de errores y los millones de fanáticos que se ha ganado la serie se han dedicado, después de la emoción inicial, a verla de nuevo para sacar estos pequeños detalles que pasan desapercibidos para la mayoría de nosotros. Y sin más que decir, comenzamos con el error número 1, el hombre de 124 años. En el juego número 5 del juego del calamar, hay un experto de vidrio que logra casi terminar el juego al saber reconocer el vidrio templado del regular. Cuando el líder de los VIP se da cuenta que está sacando ventaja para poder atravesar el puente por su experiencia, consulta en el archivo en la base de datos y la fecha de nacimiento que aparece reflejada es 1897, es decir, que el señor debería tener 124 años al año 2020. Error número 2, errores de ortografía. En una de las escenas en las que el detective de la policía surcoreana está investigando los archivos de los jugadores, encuentra uno con el sello Top Secret, solo que este está mal escrito. Error número 3, ¿cuántos jugadores 061 hay? Al parecer, a los productores del juego del calamar se le pasa un pequeño detalle, y es que la persona que está en el campo con la chaqueta número 061 no es la misma que aparece en la pantalla de control del líder. De hecho, en la foto del control es su nombre y en el campo de luz verde, luz roja, se trata de una chica. Sabemos que Netflix está lleno de estrenos y sorpresas dentro del mundo de los hate dramas, pero no solo nos referimos a aquellos que las diferentes televisoras coreanas están lanzando, sino que también acaba de llegar una nueva serie de Netflix llamada Squid Game en inglés, el español El Juego de Calamar, que está acaparando las miradas. El drama coreano de thriller resulta ser atractivo, no solo para los fans de las producciones de este país, sino para el público en general, gracias a su temática. Los que aún no se han dado la tarea de ver esta serie ya se están preguntando de qué se trata, ya que lo están viendo por todas las redes sociales, pues Squid Game, conocido en español como El Juego del Calamar, nos lleva a conocer una serie de eventos de cientos de personas con necesidades económicas competirán para llevarse un valioso premio que resolverá su situación. ¿Qué es lo que deben hacer? Pues el drama se centra en un hombre que se hunde en las deudas hasta que alguien aparece frente a él con una oportunidad que parece incomparable. Solo debe unirse a una competencia y lograr destacar hasta llevarse el primer lugar. Con un total de 456 participantes, esta dinámica da inicio y al comienzo todo parece una serie de juegos con vibra infantil que desconcierta a todos, pero rápidamente descubren que en realidad se trata de una competencia donde sus vidas estarán en riesgo. Esta serie consta de nueve episodios perfectos para ver en un poco tiempo y hasta de maratón. Puedes elegir entre ver esta producción en su idioma original y con subtítulos o con el doblaje en español que ya se encuentra disponible en la plataforma. ¿Dónde ver el Juego del Calamar? Pues todos los interesados que quieran ver la primera temporada de la serie pueden hacerlo a través de la plataforma de streaming Netflix, siendo la única distribuidora de la producción. Está disponible para descargar y puedes ubicarla en los géneros correa, tríles de TV, dramas de TV o suspenso. Cada episodio tiene una duración entre 30 a 60 minutos. El episodio número uno se llama Luz Roja, Luz Verde. En bancarrote con la esperanza de ganar dinero fácil, Ji-Hoon acepta participar en un enigmático juego, pero en la primera ronda impensados horrores comienzan a ocurrir. Episodio número dos, Infierno. Indeciso entre continuar o renunciar, el grupo lo somete a votación, pero puede que la realidad del mundo exterior sea tan despiadada como el juego. Episodio número tres, El Hombre del Paraguas. Unos cuantos jugadores pasan a la siguiente ronda con ventajas ocultas. Entre tanto, Junho consigue infiltrarse. Episodio número cuatro, No abandones el juego. Los jugadores pactan alianzas y ya nadie está a salvo en el dormitorio cuando se apagan las luces. El tercer juego reta al equipo de Ji-Hoon a pensar estratégicamente. Episodio número cinco, Un mundo justo. Ji-Hoon y su equipo se turnan para ser guardia durante la noche y los enmascarados se enfrentan problemas con sus cómplices. Episodio número seis, Jigan Bu. Los jugadores hacen pareja en el cuarto de juego y Ji-Hoon lidia con un dilema moral. Sang-Hoo escoge su propia supervivencia y Sang-Biok cuenta su historia. Episodio número siete, Los VIPs. El líder enmascarado da la bienvenida a los invitados VIP para ver el show en la primera fila. En el quinto juego, algunos competidores caen ante la presión. Episodio número ocho, El líder, ante de la última fase la desconfianza y el descontento se acrecientan entre los finalistas. Jun-Ho se escapa decidido a revelar los secretos fraudulentos del juego. Y número nueve, Un día de suerte. La última fase presenta una prueba cruel pero esta vez el resultado depende de un solo jugador. Y es que ya apenas estrenó esta primera temporada que ya se están preguntando si habrá una segunda temporada del juego del calamar. Tras el éxito de su primera temporada, se espera que Netflix anuncie el estreno de una segunda parte ya que en el capítulo número nueve nos deja entrever la decisión que habría tomado el protagonista, Seon Ji-Hoon, quien dejaría su vida normal para volver a vestir el uniforme del juego. ¿Qué pasa si decide llamar al número de la tarjeta? Quien vio la serie ya sabe a qué nos referimos. Sucede que el número de ocho dígitos, el cual aparece en el episodio uno y dos de la serie, pertenece a un hombre desde hace diez años. Así que al marcar el número de la tarjeta con el código postal de Seol, lo más probable es que estés molestando a un desconocido. Pero la realidad es otra. Seguro recientemente has visto el nombre de este programa en todas partes, a través de las redes sociales, donde no dejan de hablar de la historia y lo que acontece en los episodios, incluso hacen memes y hasta algunos ya planean sus próximos disfraces de el día de Halloween inspirados en los personajes. Solo por poner un ejemplo en cifras del impacto que ha obtenido la serie, sin contar las conversaciones de la plataforma digitales y los números de audiencias, pues uno de sus personajes, llamada Lee Yu-Mi, una de las actrices de la serie a tan solo cinco días de lanzamiento Netflix y por su popularidad le ha otorgado en Instagram más de 350 mil seguidores. Eso es el vivo ejemplo de cómo está impactando esta serie a unos días de haberse estrenado. Don Yock explicó que esta serie llamará a la reflexión y preocupará a todos los espectadores cuando noten cómo la competencia de la historia es un reflejo llevado a un extremo no muy lejano de la sociedad actual. Incluso lo calificó como una mini versión del mundo real. También agregó que la intensidad de las escenas fue tal que afectó la atmósfera en el set de grabaciones. El miedo que vivieron durante el rodaje no fue del todo ficción a medida que los concursantes repiten el proceso de reunirse y traicionarse entre sí. Las imágenes muestran con mayor detalle las características de los desesperados competidores que han caído en la trampa mortal del juego con personajes de todas las edades, géneros, condición social y nacionalidades. También da un vistazo a los administradores enmascarados que reflejan el último eslabón de una sociedad jerárquica con máscaras divididas por clases con forma de triángulo, círculo o cuadrado. Todos ellos a las órdenes de una misteriosa figura cuya tarea es la de controlar a los concursantes al costo que sea para mantener el equilibrio en la brutal competencia. Y parte de los personajes del reparto lo son Lee Joon-hee como Sion Ji-hun, Park Ha-hye-su como Shun Sang-woo, Wi-ha-joon como el detective Hwang-jong, Oh-jong-su como Oh-hil-nam, Jung-hon-ji-hun como Jan-si-bi-yok, Hee-jong-tae como Han-dyok-su, Kim Jo-jong como Han-min-io y Tripathi Anupam como Abdul Ali. Así que chicos y chicas déjenme saber en los comentarios qué opinas sobre esta serie y si la has visto. Y si te gustó este vídeo dale like y no olvides suscribirte a mi canal fansyede para que estés enterado sobre todo de tus artistas favoritos.